Si venimos acá, digamos, de manera pública, esto ni siquiera lo tomo como una réplica, en realidad vengo porque a raíz de esta presentación de una nota del Consejo con alguna documentación, obviamente hay mucha gente que se ha sentido ofendida y agraviada, en primer término yo, digamos, si bien no estamos mencionados en la nota, sabemos que todo sobrevuela alrededor de esta cuestión, pero en realidad una gestión, así que lo que uno quiere venir a plantear acá es, lamentablemente, porque la política siga discurriendo por estos senderos, siempre la descalificación, el agravio, la falsa denuncia. En un momento del país muy difícil, donde tenemos que estar atentos a otras cuestiones, que nosotros, nuestro pavo chico, estemos en esta cuestión, que siga esta grieta abierta que tanto mal le ha hecho a la sociedad argentina y también a la sociedad sancarlina y que haya gente que quiera seguir avivándola y echando fuego en esto, ¿no? ¿Por qué dice la falsa denuncia? Porque son hechos que hoy ya son, entran en un terreno de imaginación, esto de la rosadita, de Lázaro Báez por San Carlos Centro, matriz de corrupción, todos estos términos que no, nada tienen que ver. A ver, independientemente de las explicaciones numéricas que podemos dar y todas estas cuestiones de documentación, a ver, que quede claro, que quede bien claro, yo no he tenido ninguna clase de explicación o declaración que dar ante ningún fiscal, ni ante ningún juez, ni provincial, ni nacional, ni ante ninguna autoridad del Ministerio de la Nación, por ningún hecho ligado a la administración de los recursos municipales, ninguno, en virtud de ninguna denuncia, o sea, ningún proceso judicial abierto. Eso lo vemos, sí, se ve en la televisión nacional, todos los juicios que hay, pero acá eso no ha sucedido. Me explico, o sea, yo todos estos años no he sido llamado a declarar ante nadie, ni yo, ni ninguna de la gente que me acompañó en la gestión municipal, que también es gente de honor, que también, vengo por eso también, no solamente a hablar en mi persona, sino en la persona de ellos, que también se sienten lógicamente ofendidos y agraviados. Entonces hay toda una serie de consideraciones políticas que se hacen mediáticas, hoy la denuncia mediática, sí, vende, ¿no? La gente la reproduce, la toma, pero después no termina siendo cierto. Entonces le digo, en todo este tiempo nosotros estamos tranquilos en ese sentido, por eso quiero que quede bien claro, no hemos tenido ninguna explicación que da ante la justicia. Y uno ya no tiene ganas de dar explicaciones ante un medio por una nota que se manda, o sea, yo no tengo ganas de volver y estar cada día, cada tanto, porque mandaron una nota que dice tal cosa, que acusa tal cosa, y venir a explicarle y todo lo demás. Y nosotros teníamos las explicaciones que tendríamos que ver, que no se dieron porque nunca se pidieron, es ante la justicia. Ningún juez ni ningún fiscal ha encontrado nada para decir, uh, acá hay alguna sospecha de delito. Entonces todo esto es un manto de sospecha, un manto de dudas, que cada tanto se reutiliza, se vuelve a usar, no sé con qué fines, digamos, ¿no? Oportunadamente el intendente Plasenzote dijo que iba a sentar una denuncia penal en su contra. Esa denuncia no se sentó nunca entonces. A ver, si queda claro. Yo no me he tenido que sentar ante ningún fiscal ni ante ningún juez por ningún tema. Y hace cuatro años que dejé de ser intendente. Yo lo que les pido, tanto a usted como a usted, a nosotros no nos meten en el medio de alguna situación que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros lo único que hicimos fue publicar una nota que mandó el intendente al consejo y la mandó a este medio de comunicación. Exactamente. Este medio de comunicación cumple en publicar esa nota que, en realidad, si se la manda el consejo, se la manda a todos los sancarlinos. Se hace público. Se hace público. Se hace público. Yo le explico a usted, porque en realidad lo que hubo fue, oportunamente, una conferencia de prensa en la que asistimos todos los medios de comunicación, donde el intendente Plasenzote dijo vamos a hacer una denuncia pública, una denuncia penal. Por eso, nos quedamos con ese concepto, pasó el tiempo y yo dije, bueno, debe estar la denuncia penal en marcha. Pasó el tiempo. Hoy usted termina de decir, no tengo nada, nadie me llamó. Bueno, evidentemente la denuncia no está. O se desestimó. En primer lugar, retomo su palabra y en todo caso, no es atajarla a usted. Las denuncias son periodísticas y como son periodísticas, uno tiene que venir a responder a un medio periodístico. Está bien. Que la verdad que yo tampoco quisiera que esto sea así. Esto es alimentar la grieta, por decirlo de alguna manera, y siempre alentar sospechas porque acá no vamos a resolver nada. Yo estoy hablando con usted en términos periodísticos, tampoco vamos a resolver nada. Lo que yo le quiero poner en claro es que en lo que es un escenario judicial no hay nada. Y no hay nada, porque no hay nada que justifique este tipo. Son todas falsas denuncias y son fantasía y casi delirios. O sea, en esta nota cuando hablan de matriz de corrupción, de Lázaro Báez, de La Rosadita. Bueno, o sea, ¿qué quiere que le conteste a eso? Pero bueno, pero usted entiéndame, no solo yo me siento afectado y ofendido, agraviado en esto, que es una campaña persistente, no es nueva y de manera directa o indirecta a uno lo alude. Y alguna, toda la gente que colaboró en mi gestión, entonces yo estoy hablando no solamente por mi persona, sino también por ellos que se sienten agravios en esta cuestión. Entonces nosotros, ante la justicia, no hemos tenido que rendir cuenta. Y esto que se manda es simplemente la cancelación de un trámite administrativo. El gobierno nacional, a través de su ministerio, no tiene nada que reclamar penalmente tampoco. Ahora explico, ni siquiera esto es un asomo de algo penal, de la posibilidad de comisión de un delito, nada. Es un cierre que se tenía que haber hecho hace tres años atrás. Bueno, se hace ahora. Administrativamente llegó el tiempo de hacerlo ahora. Lo que da a entender esa nota es que oportunamente le habían girado a usted unos recursos para que se haga una obra. Sí, sí, exacto. Esa obra no se hizo, es el playón del Centro de Educación Física. Claro, a ver, si usted busca la contestación que yo tuve ayer por el año 16, lo mismo que le estoy dando. O sea, ¿valdría la contestación del año 2016 con la de hoy? Exactamente lo mismo. Exactamente, en su momento, por las transferencias que se hacían, no resultaba conveniente hacer la obra. Con lo cual quedó una transferencia a disposición después de la transición que fue el 10 de diciembre. Lo cual había que resolver en ese esquema, si se continuaba la obra con el nuevo gobierno, que había que ver qué expectativa o qué decisiones tomabas, o se rendía cuenta. Bueno, no se hizo, se terminó el ministerio, bueno, esto quedó abierto, este expediente administrativo, no judicial, queda abierto, se cierra en este momento. Como pasó con otras, que por ahí no llegaron a publicidad. O sea, nosotros también recibimos unos fondos que era para hacer un centro integrador comunitario que iba a ser sobre calle Moreno y Primero de Mayo. Habíamos recibido una partida, 1.600.000, yo ahora no tengo con precisión los números. Y eso creo que también se devolvió, se pidió que cambie el giro de los destinos de los fondos. Bueno, ahí se hizo normalmente, administrativamente, sin hacer escándalo. Bueno, el escándalo se hizo por este lado. ¿Y por qué cree que sale esto? Yo creo que es alimentarse de la grieta. Para mí la política no pasa por estos terrenos, ¿no? Me parece que debería hacerse de otra manera, ¿no? Con otra altura, pero bueno, hay gente que le sirve. Usted lo ve, lo ve también en el escenario nacional. Qué fácil que es ensuciar a las personas, ¿no? Y por ahí hay mucha gente que lo cree. Porque después está esa cosa de, si no, el que calla otorga, si no. Y yo, ¿por qué tengo que salir a hablar? Porque al señor intendente se le ocurre mandar una nota. Si él no es un juez. Es un intendente, como lo fui yo. Y yo no estuve haciendo denuncias por una cosa durante mi gestión. Cada uno se dedica a administrar, a gobernar como puede, con los recursos que tiene, con lo que le dan, con lo que no le dan. A veces mucho, a veces poco, y nada más. Pero yo, la verdad que uno quisiera evitar que sigamos matando en esta mesa. A ver, porque vino la otra nota y ahora seguramente vendrá otra y así. Entonces me parece que eso no es fácil. Yo lo que quiero es que quede claro, a ver si queda claro. Así que nosotros no tenemos ningún escenario judicial que estamos viviendo por ninguna supuesta omisión de ninguna clase, de ningún delito ligado a la administración de los recursos municipales. Nada. Nada. Y ya han pasado cuatro años de eso. O sea, suficiente tiempo para quien hubiese querido investigar. Realmente. Y lo digo desde la nación, desde la provincia y desde lo local. Entonces, bueno, basta. Basta. O sea, yo en aquella vez, si usted lo recuerdo, le dije, en aquel momento era con José López, con López, era la asociación. Ahora es con Bávila Rosadita. Yo dije, ese en San Carlos no es. O sea, nosotros tratemos de vivir de otra manera. Tratemos. Pero bueno, es el enseñar a la política, ¿no? En todos lados y nobleza. Entonces, bueno, yo simplemente venía a... Yo no voy a ser acá a llenar de números y todas estas cuestiones. Digo, ¿no? O sea, las explicaciones ante la ciudadanía. Están en la conducta de cada uno. Los resultados electorales están. Que tienen su cosa de decir. Y después. Y si hubiese explicaciones por supuestas cuestiones o delictivas, se dan ante la justicia. Y nosotros no hemos tenido que dar ninguna explicación. Porque no teníamos ninguna acusación en el sentido. A diferencia de lo que usted ve en la nación, que hay muchos funcionarios que están desfilando por tribunales. Algunos ya fueron condenados. Entonces, si traer ese escenario de allá a un nivel local, y me parece, cuanto menos, una falta de nobleza, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, las finalidades? Y yo no sé cómo piensan algunas personas. Nosotros queremos estar tranquilos. Y eso es lo que yo quiero que quede en clara con la ciudadana. Yo no tengo ganas de entrar en debates periodísticos o televisivos, en shows mediáticos de esto, de aquello, de lo otro, que sí, que no. Y en este tema específico, bueno, esta nota que se manda, con la documentación que tiene adjunta, lo único que significa es que el tema se terminó. Se canceló. Y se canceló administrativamente. Administrativamente terminó esa cuestión. Podrá decir tarde, más tarde, más temprano, pero eso terminó ante el Ministerio de Planificación. Acá penal, no hay nada. Dado los conceptos que se vieron en esa nota, ¿se prevé alguna contestación mediante estamentos judiciales también? Sí, sí, pero por eso, yo no voy a estar acá trayendo esas cuestiones. Nosotros seguiremos el camino a través de las intimaciones por carta documento, pero eso es un terreno que ya es más privado, que no tengo por qué venir a ventilarlo acá. Yo no tengo ganas de seguir haciendo estos shows. Intimaremos a las personas firmantes de esto, que se rectifiquen o rectifiquen lo que dicen, y veremos después. Cosa que no había hecho hasta ahora. Porque de alguna manera uno, bueno, dejémonos, no prestemos. Pero sí, yo me pensé, sobre todo porque a mí me lo han pedido muchísimas personas, no solamente de la ciudad, ¿no? No solamente, sino del círculo político provincialito, de decir, bueno, es la hora de empezar a contestar. Así que yo le agradezco el tiempo que me ha dado. No es con usted la... No, yo sé que no es con usted la... Ni con el medio, digo, ni con el medio. En algún lado tengo que venir a hablar, digamos, ¿no? Yo ya lo sé. Bueno, en el micrófono que se ha dicho, este se ha repetido, vengo y lo contesto. Le pido a usted que no lo repita y no haga de mensajero, digamos, en este esquema. Me parece que ella ya cierra, con una vez ya cierra, y me parece suficiente, digamos. A ver, lo que a veces hacemos los medios de comunicación, a los medios de comunicación no nos encanta esta historia de la pelea. El actual es el que viene, el que vendrá. Yo termino con esto. No nos apasiona esa historia. No, porque no es lo que tienen que hacer. No, porque comunicamos otras cuestiones. De todas maneras, tampoco nos podemos hacerlos distraídos cuando surgen esto. Está esto para comunicar. Llega al Consejo Municipal. El Consejo Municipal lo remite. Desde el Ejecutivo lo remiten. Se publica, porque lo remiten para la difusión. No es que lo me... Yo estoy seguro que puedo hablar en nombre de todos los colegas. No me quiero poner en estandarte de todos los colegas, pero de todos los colegas que a nosotros nos ha llegado eso para la difusión, y todos lo hemos difundido, no para generar una historia de, a ver, en cuánto daño le podemos hacer a tal o cual. Lo difundís. Y después, yo sabía que iba a pasar cosas como esta, que usted me llamó en la semana y me dice, quiero que me guardes un espacio para tal día, y también con gusto se lo damos. Ojalá los temas terminarían acá, ojalá siempre hablamos de otras cuestiones. Pero cuando surgen esto, los que estamos en los medios de comunicación, no nos podemos hacer los sonsos de decir, no, tal tema no vamos a abordar, o no, me manda tal documentación tal, no, yo no lo voy a tocar, y porque se puede enojar tal o cual. Bueno, lamentablemente en el medio de toda la información, esa información también está, y no nos podemos hacer los distraídos y no mostrarla. No, no, sí, sí, en ese sentido ustedes caen en el medio de una disputa que no es donde debería darse. Y en el lugar que debería darse, que sería el ámbito judicial, no hay absolutamente nada. Entonces, seguramente te volverán a ser protagonista de estos escenarios, porque yo no creo que ahora no haya una posterior respuesta. El tema es que yo me quisiera aislar de eso, pero bueno, evidentemente hay gente o grupos de gente que quieren actuar de otra manera. Pero yo les repito, absoluta tranquilidad en todo esto, hablando en nombre de las personas que me han acompañado en su momento, que son todas personas de honor a las cuales yo también tengo que venir a defender públicamente, sin nombrarlos, porque son muchísimos, pero que también se sienten ofendidos y agraviados. Entonces, en nombre de ellos, en nombre mío, simplemente darle la tranquilidad que nosotros hemos actuado como corresponde y así seguimos y no hemos tenido ningún reproche de manera penal por eso. Tenemos ataques políticos, que es otra cosa. Tenemos ataques políticos y seguramente seguiremos teniendo ese ataque político. Pero reproches penales, ni siquiera por la sospecha de algún delito, nada. Nada, porque no me he hecho nada que lo merezca en ese sentido. Entonces, bueno, simplemente seguiremos actuando, actuando en política como corresponde, pero tratando de que sea bien y tratando de no meter, no solamente ustedes como medios, sino a la sociedad toda en esto. Así que yo les agradezco y a la vez les pido disculpas. Les agradezco por darme el espacio y también les pido disculpas por tener que estar hablando de estas cosas en un medio cuando ya debería estar suficientemente claro.